Muy buenas a todos, bienvenidos nuevamente al canal, bienvenidos a otro video de War Thunder, a otro video de la serie, bueno no, nada, no es una serie, un video nuevo, un video raro, especial, porque hoy 6 de diciembre del 2023 acaba de salir el trailer de la última actualización de War Thunder, yo estaba dentro del juego, estaba jugando, estaba creando contenido para el canal, para acá, y viene un pibe y me dice, Krieg, salió el trailer, anda a verlo porque te va a volar la cabeza, dije, bueno dale, obvio, voy, cerré todo y estoy acá, ya el trailer tiene unos minutos porque son las 7 y 32 pm, creo que esto se subió hace una hora, pero bueno, yo estaba en otra, no estaba al tanto de las noticias, y digo, que mejor que aprovechar para reaccionar al trailer y bueno, que ustedes vean mis impresiones, yo darle las impresiones que veo y que ustedes me digan en la caja de comentarios que les parece, y bueno, sin más chicos, vamos a pasar a verlo, quiero decirles que el nombre, ya me vuelve loco el nombre, porque hay superioridad aérea, o sea, es para mí, esto es para mí, saben, aquel que me conoce sabe que estoy espiritualmente conectado con la superioridad aérea, pero bueno, veremos que nos depara a Kaishin, pero bueno, veremos que nos depara a Kaishin, a la mejora, la más acerima, el mejor pras relyingada a Su el camino sourcido en la población, Eh, Gripen Si señor, Gripen Que lindo Delta, Canard Monomotor, uy Habemus Gripen eh, Habemus Nah No, mira vos, F-15 Y ese es el Conker Es el Suhoi Si señor No, no, no Nah, que locura Estos tipos están locos Están locos Bueno, Gripen F-15 Su-27 Flanker, no, mirá es 4.000 No, 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 chao Están locos Estos tipos están Gaijin estás totalmente loco Romano, estás totalmente loco El Mirage 4.000, chicos Para los que no lo saben Es un avión que no pasó De la fase de prototipo Nunca se produjo Ni entró en combate Eh, o se producieron Muy pocas unidades Justamente para probarlo Y después el proyecto Se dio de baja Eh, es un Mirage 2.000 Bi-motor Másic, básicamente Sorte las Si no Tengo Tengo Opa, opa, opa ¿Y eso? Oh, 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 oh Pará, pará, paramos Es pará, eh Bueno, no La verdad Quedé totalmente loco, chicos Quedé totalmente loco Nos traen No son cuatro aviones, son cuatro tipos de aviones Habrá que ver cuántas versiones y para qué naciones Yo calculo que el F-15 va a estar para Estados Unidos Israel y Japón No sé si alguna más No sé si Italia operó F-15 Creería de que no El Gripen obviamente va a ir a Suecia El Mirage 4000 Obviamente va a ir a Francia Y los Suhoi Los Flanker va a ir a Rusia Y es muy seguro que vayan a China O sea que es una locura Es tremendo el contenido que nos acaban de dar estos tipos Están locos, boludo Yo creo que es A ver, esta es mi opinión Decime vos qué opinás Pero es probablemente la mejor actualización de War Thunder De los últimos No sé, dos años En términos de variabilidad En términos de importancia Acá te traen cuatro aviones Probablemente multinaciones Lo cual le va a dar un aire fresco al top tier Tremendo, tremendo Es incluso más importante para mí Que la vez que ingresaron el F-16 y el Mi-29 ¿Por qué? Porque ahí había dos Acá hay cuatro O sea, hay cuatro Profundizaron Estos tipos están locos Están yendo fuerte por todo Lo cual celebro Y me encanta Evidentemente Gaijin está haciendo las cosas bien Y cuando las hace bien hay que decirlo Es tremenda la cantidad de contenido Que acabamos de ver Yo quiero chicos Empezar a desmenuzar un poco Esto es lo que quería ver Bueno Tema importante Mirage 4000 Como ven es parecido al 2000 Bimotor ¿Solamente dos misiles va a llevar? Complicado hermano Complicado Miragecito Obviamente este es el Matra Magic 2 Hay que ver si esto no son pilones Para misiles que por ahí el avión ya haya lanzado Yo no creo que el avión cargue solamente dos misiles Porque obviamente sería Nada, la presa más fácil Del top tier Además más con la carga que pueden llegar El F-15 Y los Suhoi Que es descomunal Que ahora la vamos a ver Pero bueno Esto es lo que también quería ver Bueno A simple vista cuando lo vi Y lo mostraron así en primer plano Dije Entró el AMRAM 120 Y no Bueno no parece ser O al menos a mi no me da esa impresión Es probablemente un Sparrow Además Están dispuestos en tándem Acá hay dos misiles Y yo no sé si el AMRAM 120 Se dispone así Más allá de que esto debe ser un F-15 Por la GBU Por el tanque Si bien el F-15 es un bicho enorme Dudo que se puedan llevar dos AMRAM 120 así Porque es un misil grande Ven es un F-15 Probablemente sea un Sparrow Si me la tengo que jugar Me la juraría que es un Sparrow Me la jugaría Y acá también está bueno ver La capacidad que va a llevar El Gripen Vamos a tirar un segundito Para atrás hermano Acá Seis puntos de anclaje Probablemente haya un séptimo Acá ventral Para el tanque de combustible externo Más allá de que No sé Quizás tenga buena autonomía Y no hace falta usarlo Seis puntos de anclaje Son misiles Parecen ser Sidewinder A9M O algún equivalente sueco La verdad que bueno Es un misil que se destaca Por ser de cotoalcance No tiene misiles de radar El de atrás tampoco Por lo cual hace pensar Que sea un avión Preparado para el combate Aéreo cercano Dogfight Quizás esto lo ponga En un plano De menor capacidad Respecto a los otros Al Flanker Y al F-15 Que como vimos ya Bueno no vimos el Flanker Pero el F-15 Ya tiene misiles de radar ¿Qué significa esto? Que este avión Por lo menos acá Lo que parece No tener capacidad De combate Más allá del alcance visual Por lo menos Lo que estamos viendo Acá en el trailer Que insisto Por ahí en el juego Es otra cosa Quizás Este pensado Justamente para ser Un avión De dogfight Y de intercepción A corta distancia Quizás sea el dogfighter Del top tier ahora Más allá de que El Flanker Para mí es Por excelencia Un avión Con una Ahí haciendo una cobra El Flanker Va a ser Para mí lo más roto Que vamos a ver Acá tiene mucho armamento Para Kass Quiero ver los puntos De anclaje Acá se ven bien 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 Esto también Bueno 10, 11, 12 Tendrá Tanto che El F-15 El F-15 También Bueno Muy dispuesto Para Kass Acá GBU Tanques Sparrow Los iWinder Que van en pilones De A2 Pero me parece Que antes Había una imagen Esa del F-15 Me gustaba Igual Muy muy cortita Era Muy rápida Pasa Los iWinder Dispuestos acá Se ven que son 4, 4 Hay un 9M Probablemente Pueda llevar más Quiero ver Si hay alguna otra imagen Donde nos muestren Acá Igual insisten Con el F-15 En cargarlo Con bombas Pero bueno Por lo que se ve Son 4 Sparrow Y 4 Sidewinder A9M Porque estos pilones Son dobles 2, 4 Y 4 Sparrow No está mal Pero digamos Es una carga Muy parecida A la que lleva El F-14 Tomcat Por lo que no No destaca Uy Mirá Mirá esto A ver si lo muestran Más cerca Los 6 Esa era una versión Rara del F-15 Me parece O por lo menos Con un skin nuevo Fíjense No lo llevo a ver bien No sé si Bueno Y por último Quiero ver Si aparece otra Del Fíjense acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Acá Uy Mirá lo que se No es una locura No es una locura La carga que lleva El Flanker 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 misiles Y no sé si acá Va a poder llevar otra Porque mostraban Que podía llevar Pilones de De cohetes Pero lleva 10 misiles De los cuales 4, 1, 2, 3, 4 Son R-27ER El mejor Misil de radar Este Yo no sé Si este es el R-73 O este de acá O esto es un Un misil de ataque a tierra Fíjense acá 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 10 misiles La carga del Flanker Va a ser una locura Ya te digo Va a estar Re contra mil Roto este avión No vi Una imagen Si ustedes la ven Por favor Pónemela acá En los comentarios Donde se vea bien La carga del F-15 Como para ver Si puede realmente Contrarrestar La carga Que va a tener Este avión Porque va a ser Una locura Va a ser una locura Ya que lleve 4 R-27ER Más R-73 Habla de que Para mi va a ser El avión Más roto Y probablemente Meta de top tier Pero bueno chicos La verdad Que estoy Anonadado Me sorprendió Pero tremendamente Lo del Mirage Yo no me la esperaba No me esperaba Tampoco el F-15 En esta Sabíamos que iba a estar El Gripen Era muy probable Pero que nos hayan Hecho esto Los tipos están locos Están totalmente locos Son unos sacados Y la verdad Que lo festejo Lo festejo Por favor Decime vos Que pensás Yo insisto Es para mi La mejor actualización De los últimos Dos años Por la variedad De contenido Por el aire fresco Que le va a dar A top tier Probablemente Lo veamos En muchas naciones En Israel Japón China Estados Unidos Rusia Francia Y Suecia Por lo que Va a ser muy variado Va a incentivar A muchos Usar Facciones nuevas Como Suecia Como China No sé La verdad Quedé Totalmente Loco Y bueno Obviamente Yo no voy a jugar Dev server Estaría muy atento A aquellos que sí No me gusta El dev server No me parece Que además Sea Muy representativo Después cuando Llega la versión Final al juego Suele ser muy distinta A la del Dev server Por lo que No sé A mi no me No me gusta Pero obviamente Cuando esto salga Ni bien salga Lo vamos A transmitir En vivo Por Twitch Así que Te invito A que me sigas Ahí No estoy muy activo En Twitch Últimamente Por cuestiones De tiempo Y por cuestiones De trabajo Pero obviamente Que cuando esto salga Teniendo en cuenta La magnitud De lo que acabamos De ver Obviamente Vamos a prender La camarita Y vamos a estar ahí Mostrándote Desde el día Uno Todas Estas bestias Que acabas De ver Por favor Dejame bien Que pensás Porque la verdad Que yo ya No puedo decir Más Nada Así que chicos Espero que les haya gustado Si les gustó el video Ponele like Y decime Quiero que sigas Con las reacciones Incluso podemos reaccionar Trailer viejos Porque la verdad Que me gustó hacerlo Esto Independientemente De si lo puedo monetizar O no Creo que está bueno Y además Creo que nos va a servir Como para Que podamos interactuar Entre nosotros Me están cagando A mensajes Evidentemente Ya los pibes Del Del discord Ya están como locos Chicos Nos vemos En el próximo video Y un abrazo Grande Para todos